Seguimos en la gran final de la Copa del Mundo de la FIDE que se juega en Siberia, Rusia y esta es la tercera partida de este match y llegamos a ella tras el triunfo de ayer de Ding Liren con piezas blancas. Y recordarás que en la primera partida hubo tablas por lo que el gran maestro chino lleva la ventaja en el marcador 1.5 a medio punto del gran maestro Tremurrayabov y este debe salir con todo hoy conduciendo las blancas y anotarse una victoria. Caso contrario va a quedar algo relegado en este match. Recuerda que son 6 partidas y si en esas 6 partidas sigue habiendo empate entonces desempates en rápidas y blitz. Bueno, todo aquello que ya más o menos manejas al seguir esta Copa del Mundo en partidas inmortales de ajedrez, tu canal. Así es que bueno, Rajabov se juega buena parte de sus chances en esta partida. Veamos qué fue lo que aconteció. Comencemos. Abre la partida Tremurrayabov con E4, apertura del peón de rey. E5 por parte del chino Ding Liren, doble peón de rey, jugando muy sólido el jugador asiático. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española también conocida como Ruy López, optando así Rajabov por la misma apertura que planteó en la primera partida de esta final. A6 por parte de Ding Liren, la variante principal, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, lo que se conoce como la variante cerrada en la apertura española. Por supuesto, es posible capturar el peón de E4 con caballo por E4, que es entrar en la variante abierta de la apertura española, donde se suele continuar con D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, caballo B2, caballo C5, C3, alfil E7, etc. Posición a la cual se ha llegado en partidas de jugadores de superélite, como partidas entre Kariakin contra Karuana en el año 2016, o el propio Karuana ahora de blancas contra Jiri el 2015, o también Karuana contra Nakamura el 2014. Por esto es bueno repasar o conocer otras variantes en las aperturas, porque de esta manera se amplía nuestro conocimiento de estas. Así que es importante seguir siempre aprendiendo más y más ajedrez. Bueno, en la partida se jugó alfil E7, la variante cerrada, como ya mencioné. Torre E1, ahora sí protegiendo a su peón de E4. B5, alfil B3, enroque, avisando a Ding Liren que desea entrar en el ataque Marshall, y Rajabov acepta el desafío y juega C3. Y digo esto porque podría haber buscado jugar la anti-Marshal a la que se llega atrás A4, donde ya no sería tan factible jugar D5 como en el Marshal propiamente tal, debido a E por D5. Y ahora no sería muy buena idea seguir con el Marshal habitual, ¿verdad? Con un caballo por D5, puesto que seguiría A por B5 y vemos cómo la torre negra estaría colgando allí en A8. Así es que anti-Marshal a 4, pero Rajabov dice, vamos con tu preparación Ding Liren, te juego C3. Y el chino era que no juega D5. Y acá tenemos el ataque Marshall planteado por Ding Liren, donde las negras, tal como expliqué en la primera partida de este match, la gran final, entregan voluntariamente el peón de E5 que caerá luego de una pequeña secuencia. ¿Esto por qué? Porque la idea es obtener mucha iniciativa sobre el enroque blanco a cambio del peón sacrificado en el centro. Bueno, acá no hay nada mejor que jugar E por D5, que es lo que hace Rajabov. Las negras juegan caballo por D5, caballo por E5 y cae el peón de E5. Las negras juegan caballo por E5, torre por E5 y ahora se ataca al caballo en combinación con el alfil. Así es que las negras responden C6 para proteger a dicha pieza. D3, que es una jugada menos empleada, pero no por eso incorrecta. Voy a reiterar que acá lo más jugado es D4. Las negras juegan alfil D6, se retira por supuesto la torre, torre E1, dama H4 amenazando a entrar con veneno en H2. Así es que G3 hay que jugar, dama H3, alfil E3, alfil G4. Y vemos entonces cómo al menos tres piezas atacan sobre el enroque blanco. Ahora es importante saber qué hacer ante esta amenaza sobre la dama blanca. Y única retirada razonable para las blancas sería dama D3. ¿Por qué? Porque hay que saber llegar a la casilla F1, considerando que las negras podrían ahora jugar alfil F3. No es lo más preciso, pero te lo muestro para que entiendas la idea de este dama D3. Y esa idea es dama F1 para frenar el mate, por supuesto. Así es que desde allí se explica todo esto en la variante con D4, que es lo más jugado. No obstante, Rajabu juega D3. Las blancas entonces están siendo amenazadas. Su torre en concreto con este alfil D6, torre E1, alfil F5, dama F3 y dama H4 tocando en H2. Y acá en el resumen de la primera partida vimos que dama por F5 solo llevaría a unas tablas más o menos tempranas. Y puedes revisar dicho video si es que no entiendes de lo que hablo. Me refiero a que en la primera partida se jugó exactamente esta apertura. Entonces, bueno, acá el gran maestro de Azerbaiyán continúa con G3, dama H3. Y ahora alfil E3, entregando el peón de D3, porque es urgente ganar en desarrollo. En caso de D4, para mantener el peón de ventaja, las negras seguirían con torre AE8. Y vemos la gran ventaja de las negras en desarrollo. Y las blancas con tres piezas aún en sus casillas de origen estarían en serios problemas. Y ya si buscan desarrollar rápido con un alfil D2 protegiendo a su torre, las negras tienen el golpe caballo F4 con idea de seguir con alfil G4. Y así reventar el enroque blanco. Y si se acepta el regalo de caballo con G por F4, caería la dama blanca, ¿verdad? Es decir, dama por F3. Así es que desde allí, D4 sería un error. Y entonces hay que ganar en desarrollo y se entrega voluntariamente el peón de D3. Y Din Liren, que no es tonto, bueno, recupera el peón alfil por D3. Caballo D2, las blancas van acelerando su desarrollo para no quedar inferiores. Dama F5, alfil D4 para mantener la pareja de alfiles. Y así, además, tener dos piezas apuntando al enroque enemigo. D5 sigue la partida con torre FD8, A4, H6, H4, torre A, C8, dama por F5, alfil por F5, caballo E4. Buscando eliminar la pareja de alfiles de las negras. Sea con un caballo por D6 o que las negras capturen el caballo con su alfil de F5. Din Liren entiende que la posición se está abriendo y que no debe conceder a esta opción, es decir, ceder la pareja de alfiles, y juega alfil F8. Que es una retirada correcta, pues no hay nada de malo con llevar el alfil a su casilla de origen, es decir, F8, por cuanto las torres negras ya están conectadas. Además, podría haber ideas de jugar con G6 y alfil G7, por ejemplo. Caballo C5 tocando en A6 y ahora, lejos de defender pasivamente el peón de A6, Din Liren responde caballo B4 que defiende al peón, pero de manera activa, y si el caballo es capturado, entonces caería el alfil de D4. Ganando así, la pareja de alfiles el jugador chino. Así que me ha parecido una excelente jugada esta de caballo B4. Bueno, sigue la partida con E5 atacando al alfil, G6 protegiendo a dicha pieza, A por B5, C por B5, y ahora Rajabov hace una muy buena jugada, la cual es caballo E6, que fuerza una continuación que le brindará una leve ventaja. En caso de caballo por A6 pensando en la ganancia de peón, las negras responderían con caballo C6 atacando alfil y torre. Podría seguir esto con torre por B5, caballo por D4, C por D4, torre por D4, y a pesar que las blancas contarían con un peón de ventaja, las negras igualmente tendrían un peligroso contrajuego debido a tener la pareja de alfiles y temas en la primera fila a través de algo como alfil E4 y amarrando a la torre blanca de A1 a mantener una defensa pacífica de la primera fila. Pues, por supuesto, si esta torre se retira, caería un jaquemate en pocos movimientos a favor de las negras. Así es que por ello no la glotonería de caballo por A6 y esta maravillosa jugada, como diría Leóncho García en el meme, caballo E6, ¿verdad? Como dije, va a forzar una secuencia que le dará una pequeña ventaja a Teimur Rajabov. Entonces sigue esto con alfil por E6 y ahora torre por E6 entregando una calidad, pero es que en realidad la recuperará al toque. Siguió Dingley en F por E6, alfil por E6 jaque, rey H7, alfil por C8, torre por C8, C por B4 y las blancas tienen un peón de ventaja, tocando además en A6 y ahora las negras responden torre C4 atacando al alfil. Ya que si se hubiera jugado alfil por B4, esto solo ayudaría a las blancas tras torre por A6, manteniendo estas el peón de ventaja y ya no teniendo peones doblados en la columna B. Así es que eso explica por qué Dingley no entró en esta continuación y se ha decantado por torre C4 atacando al alfil. Este se retira de amenaza con alfil F6, que es además, a mi juicio, una buena jugada, ya que defiende a su peón de B2 y además continúa tocando al peón de A6. Las negras juegan alfil G7 buscando el cambio de alfiles, que le daría la igualdad a las negras de manera automática debido a que caerían los peones de la columna B de las blancas y por tanto Rajabo rechaza esta propuesta de cambios y juega alfil E7 entregando el peón de B2, pero protegiendo a su peón de B4 a la vez que ataca al de A6 de las negras. Por tanto, torre C6 para defender a su peón. Torre A2 para proteger a su peón de B2, ya que estaba siendo tocado por el alfil de G7. Rey G8, alfil C5, rey F7, rey G2. Ambos contendientes van mejorando la posición de sus reyes. Rey E6, B3, quitando a su peón de la amenaza del alfil rival y con ello liberando a su torre de la defensa pasiva de este. Si te fijas, el alfil de C5 está privando a la torre de las negras que pueda tener una posición o una situación activa en el tablero y, a diferencia de ello, la torre blanca va a ser una pieza activa. Desde allí, entonces, se explica el por qué el termómetro marca una ventaja considerable a favor de las blancas. H5, rey F3, rey F5, torre D2, alfil E5, torre D5, mejorando la posición de su torre y, además, clavando el alfil negro. Así es que, nuevamente, te reitero, fíjate en la diferencia de las torres de ambos contendientes. La torre negra muy pasiva y la torre blanca muy activa. Rey E6, imprecisión de Ding Liren, pues esto permite el acceso sin dificultad del rey blanco a la casilla E4. Nota que hoy el que ha gestionado mejor el tiempo es Rajabov y es Ding Liren el que ha consumido mayor cantidad de minutos. No obstante, ya estamos en la jugada 39 y, llegando a la 40, el chino recibirá 30 minutos extras en su reloj. Bueno, volviendo al por qué esta jugada de rey E6 es una imprecisión, ya mencioné que esto permite rey E4, ¿verdad? Pero, entonces, una mejor opción era rey F6. Y te preguntarás, bueno, ¿y acaso no existe también rey E4? ¿Qué hace tan diferente esta jugada de rey F6? Bueno, la explicación es que ahora sería más peligroso para el blanco jugar rey E4 debido a torre E6 y las descubiertas podrían ser molestas para el rey blanco. Por ejemplo, un alfil por G3, jaque a la descubierta, el jaque lo haría a la torre y, bueno, tambalearía un poco las posibilidades de ventaja para las blancas. Entonces, volviendo a lo que se jugó en la partida, rey E6, esto marca la diferencia. Fíjate que el rey, si se hubiera ido a F6, le brindaría la posibilidad a la torre negra de estar en una posición activa, ¿verdad? Es decir, a la casilla E6. Pero, como el rey está en E6, priva la posibilidad de que la torre negra pueda obtener actividad y entonces se mantiene amarrada en la sexta fila, muy pasiva. Entonces, esas son las pequeñas sutilezas que intento explicar. No soy gran maestro, no tengo ni de broma un nivel similar a estos genios, pero para efectos educativos es bueno explicar cuándo un gran maestro comete un error. Bueno, y esto uno lo dice con el mayor de los respetos, por supuesto. Entonces, rey E6 va a permitir rey E4 y Rajabo, por supuesto, aprovecha el error del rival y ya tiene una ventaja considerable. ¡Ojo ahí! Sigue la partida alfil F6, F4, alfil C3, F5, jaque. El Aceri, que podría ser uno de los gentilicios posibles para la gente que vive en Azerbaiyán, sabe que está mejor y busca generar progresos en la posición, rompiendo un F5 y dando mayor actividad a su torre y también a su rey. ¡Ojo! Rey F7. Y ahora una jugada que me encantó cuando la vi. Torre de 7 jaque. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que el rey de las negras tenga que ir necesariamente a la octava fila. Entonces, Din Liren juega rey G8 y ahora otra exquisitez de la serie, alfil D6. ¡Extraordinaria jugada! Pues busca capturar en G6 sin dar posibilidad a las negras de recapturar en dicha casilla. Gracias al alfil blanco que tapa la torre negra. Así es que Din Liren tiene que jugar G por F5, jaque. Las blancas siguen con rey por F5, alfil G7, rey G5 y ante esto, ¿lo creas o no? Din Liren abandona la partida. El motivo es que va a caer otro peón en la posición negra con un rey por H5, pero además habría amenaza de jaque mate con un rey G6, seguido de un torre de 8, ¿verdad? Y entonces las negras deberían estar muy pasivas para frenar esa amenaza. Y las blancas, con dos peones pasados libres en el flanco de rey, ganarían la partida fácilmente. Recuerda, la amenaza es rey por H5 y luego quedarían estos dos peones libres por las columnas G y H y esto, un jugador de esta categoría como Teimur Rajabov, lo ganaría muy, pero que muy fácil. Teimur Rajabov empata el match con este triunfo y deja la gran final al rojo vivo. El marcador, 1 y medio a 1 y medio. Mañana es día de descanso en esta Copa del Mundo, así es que muy probablemente Teimur Rajabov va a analizar en profundidad la apertura inglesa de Ding Liren. Va a corregir errores en esa partida donde perdió justamente contra la apertura inglesa de Ding Liren. Y, era que no, probablemente también va a repasar la apertura catalana del chino, que es de lejos lo que más juega el supergran maestro asiático. ¿Qué te ha parecido esto? Una verdadera sorpresa, ¿no? Tal vez no sea sorpresa, recuerda que el amigo, el favorito de los niños, Don Chesu, anticipó que Teimur Rajabov tenía bastantes chances en este match. Y así entonces, esto le da la razón a aquel personaje. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y, como siempre, agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. ¿Ven, muchachos? Recuerden, aquí no hay nada asegurado, nada garantizado. Muchos daban en la bandeja de comentarios del video pasado como claro ganadora de Ding Liren. Bueno, es posible que el chino, en esa furia del dragón, gane todas las partidas siguientes, quién sabe, pero Teimur Rajabov no es ningún caramelo, ningún dulce, ningún regalo. Por supuesto que se la va a plantear muy difícil al chino. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!